No es determinante, es el comienzo de un proceso penal, es una imputación, de ahí a que haya un fallo penal como en este país la justicia se demora de dos a tres años. Pero yo hoy quiero decir algo con eso. Yo creo que Guillermo Alfonso Jaramillo, a pesar de todas las críticas que hemos hecho, no es un hombre deshonesto ni ladrón. Yo creo que es un señor honesto, pero quienes deben responder por eso del alumbrado nadeño fueron los asesores que lo metieron en el problema, los secretarios de despacho que fueron los que consiguieron los contratistas. Son ellos los que deben responder. Eso prueba y eso demuestra que el alcalde sigue estando mal acompañado en su gobierno. Que si hay actos de corrupción, para mí no son de él, sino de las personas que él metió a trabajar allá. Y lo que le corresponde al alcalde ahora es hacer un acto de reingeniería, una reestructuración en su gobierno y empezar a nombrar gente que quiera y tenga un compromiso con la ciudad. Posiblemente, pero lo que quiero decir es que si ustedes se han dado cuenta, todos los actos de corrupción no vienen del alcalde. Si usted se ha dado cuenta, el alcalde no ha firmado contratos irregulares. Quienes han hecho esas irregulares han sido muchos funcionarios del despacho, muchos secretarios de despacho, muchos contratistas, pero fundamentalmente asesores. Por ahí hay un asesor que fue para España, que fue el que asesoró al alcalde en lo de la contratación del pesebre navideño. Y al fin se probó que había una familiar de él metida en eso. Pero entonces el alcalde debe empezar a decirle quiénes fueron los que lo asesoraron para ello del pesebre. Porque tengo la clara idea de que Guillermo Alfonso no es un tipo corrupto. Gracias. 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 Gracias.